Híjole, en noticias de última hora, Alito Moreno renuncia al PRI, así lo dijo el día de hoy amigos, amigas, vamos a ver qué es lo que está pasando de inmediato. Alito renuncia del PRI y es que la propuesta de Maynes para declinar, ¿no? ¿Cuál fue? Pues si Alito y Marco Cortés renuncian a las dirigencias del PRI y a su candidatura lurinominal. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el famoso PRI está, dice pues yo sí estoy dispuesto a renunciar. ¿Les alcanzará? O sea, están tan desesperados que por un lado demuestran que Maynes efectivamente, Albino, va en el segundo lugar de las encuestas, de los ejercicios demoscópicos. Presentaban anteriormente que Xochitl Galvez ya iba en primer lugar, lo cual es completamente falso. Hoy se demuestra que el que va en segundo lugar realmente es Maynes. Y bueno, dice, sí estoy dispuesto con tal de que gane la presidencia, porque si gana la presidencia, pues me puede dar una pluri, me puede dar una gobernatura, o sea, eso no importa porque mientras el PRI tenga el poder, nosotros podemos hacer de las nuestras. Sin embargo, hay varios factores que no está tomando en cuenta Alito Moreno y bueno, así lo dio a conocer el día de hoy. Alito Moreno renunciaría a la candidatura si Maynes declina por Xochitl Galvez, así lo dio a conocer. Hay que trabajar porque el partido político de Movimiento Ciudadano le está queriendo hacer el servicio a Morena. Si Movimiento Ciudadano verdaderamente quiere a México y su candidato quiere a este país y hacerle un servicio a la patria, debe de declinar por Xochitl Galvez. Por una razón, Carlos. Cada que le piden que decline, lo insultan. O sea, no le están como que cerrando la puerta porque no lo han dejado de insultar. A ver, ¿qué le decimos nosotros, Carlos? Y yo te pongo el ejemplo. Primero está México y el auditorio nos ve esto y lo diré con mucho respeto aquí con tu auditorio. Esto no es una borrachera en un parco de fútbol con caguamas y brindis. Ahí está. Esto es la realidad. ¿Qué decimos? ¿Por qué? Porque la gente tiene que reflexionar, Carlos. Esto es México, esto es el país. A nosotros nos tocó la elección en la gobernatura del estado de Chihuahua y el PRI competía con una gran mujer, con Graciela Ortiz, preparada, formada y competía la actual gobernadora Maru Campos. Sí, y declinaron. Y venía a la competencia y para que no ganara Morena, nosotros platicamos, dialogamos y Graciela Ortiz declinó su ¿Pueden dialogar contante con Máines cuando no han parado de insultarse? Es que yo creo que México está por encima de todo, Carlos. Yo siempre he dicho que a los que no les guste dialogar, aunque tengamos diferencias que se dediquen a otra cosa, claro que podemos dialogar. Claro que se puede construir, pero sí hay que dejar claro voto útil, voto inteligente. Dice Máines, yo jalo, si se bajan Alito y Marco, ¿se bajarían? Mira, yo te digo, claro, yo no tengo ningún inconveniente. Incluso vamos a dialogar y vamos a proponer y vamos a trabajar para hacer una propuesta conjunta. Bueno, ahí está, ahí está haciendo el oficio de político, dice yo me bajo, pero pues bajo qué condiciones, Albino, si también, o sea, si Máines es cierto que va en segundo lugar, pero la diferencia son 40 puntos, la diferencia es abismal, Albino, y así pues decline Máines en la boleta, ya está hecha, ya inclusive la Guardia Nacional fue a proteger las boletas para evitar pues robo, este algún tipo de trampa, eso es lo que hizo la Guardia Nacional, ahora bien Albino, ¿qué es lo que tiene para aportar Máines? Simplemente se declinaría, pero los votos de Máines Albino, pues ya no van en el conteo, en el PREP, no se van a contar, no se van a sumar los votos de Máines, lo único que podría ser Máines es simplemente incitar o llamar, hacer un llamado al voto, ¿verdad? Para que voten por Xochitl Galvez, pero eso no serviría de nada porque Xochitl Galvez ya va en el segundo, en el tercer lugar, va en el tercer lugar, aunque les duela a los del PRI, y hoy Alito, entre comillas, pues lo admite, es una decisión muy dura, pero también es un golpe de realidad, ni con todos los millones, ni con todas las trampas, o sea, es ilógico, Alito no renunciaría a su pluri, porque está bien claro que es lo que busca, protección, el fuero, lo que buscaba cabeza de vaca, y bueno, el tribunal también el día de ayer determina que cabeza de vaca no puede ser diputado plurinominal. Entonces, está bien fácil la nomenclatura, y esto es lo que está pasando el día de hoy Albino Córdoba. Te salito, te saludo con mucho gusto. Hola, Iber, Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. Tiene varias lecturas esta situación, una de ellas, por supuesto, sería el hecho de que Maines decline, porque están buscando que decline. Alito Moreno, a estas alturas, no puede bajarse de la candidatura, por una sola razón, ya están las listas entregadas al INE, ya no se pueden modificar. Son cuentos, no dejan de hacer una serie de narrativas para confundir al electorado, porque aparte, la otra lectura es, ¿y qué aporta el PRI? Con dos estados, creo que les duele mucho que van a perder el registro en esta elección, y no lo digo yo, lo dicen los ejercicios demoscópicos, las encuestas, y todavía, o sea, tiene varias varias, varios factores, es multifactorial esta situación. Alito no tiene nada que ofrecer, y no tiene nada que perder, y tiene todo que ganar con el PRIAN, pero dice que en aras de, pues, de apoderarse otra vez de la presidencia de la república, ofrece bajarse de la candidatura, la pluri que tiene para el Senado de la república, ya no lo puede hacer, por eso a estas alturas hace estas declaraciones, la otra. La pérdida del registro casi está cantada, para el PRI, no suben sus bonos por ningún lado, y la tercera es, si Maynes declina, entonces sus siete, ocho puntos que traen se van a bajar, porque la misma, el mismo nicho de electores en el que juegan ellos, es la derecha, tanto Maynes como Xochitl Galvez, y creo que Xochitl Galvez a esas alturas debe estar, pues ya, creo que resignada a una derrota estrepitosa, contundente, las declaraciones de Alito, pues, hasta podría renunciar al PRI, pues ya lo que queda del PRI, debemos decir, es algo parecido a la decadencia que se fue dando con el PRD, es exactamente lo mismo, cuando estás solo, y te quedas solo, se te fue la gente, donde quiera te gritan, te gritonean, te mientan la madre, pues ya que ofreces, eras el todopoderoso, eras el otrora partidazo, el que reinaba en este país, y hoy, con dos estados gobernados, junto con el PAN, pues no dejan de ser una caricatura de lo que fueron en su tiempo, observan, porque este es la otra, el otro factor, señor, ¿cómo corren el peligro de perder los nueve estados en la elección? Y no tener una fuerte representación en la Cámara de Senadores y Diputados, el Congreso no estará en manos del PRI, el Congreso estará en manos de Morena, del PT y del Verde, eso también es otro factor que le agregan, o que tenemos que agregarle, a estas declaraciones que hace Alejandro Moreno Cárdenas, pues, es queremos lo mejor para el pueblo, nunca lo han querido, es decir, para ustedes ni siquiera existe el pueblo, no existimos, son las cúpulas de poder que pretenden jugar con la inteligencia del pueblo, porque ni va a pronunciar al PRI, ni se va a bajar de la candidatura, ni ganan con todo, y Maynes y Xochitl Galvez está, pues yo creo que ya en cuarto lugar, si se apendejan un poco más, van a llegar a ser, van a llegar a haber una competencia de, pues del PRIAN, del PRIPAN PRD, con los indecisos, de ese tamaño está el proceso electoral, entonces, lo que diga Lito Moreno, la verdad es que, ¿qué puede ofertar? O sea, ¿qué puedes ofrecer? Oh, me bajo de la candidatura, no te puedes bajar, estás en la lista de los pluris, estás con tu intención de quedarte como senador, porque de otra manera, pues con todo y Maynes, ellos saben que pierden, no se va a poder escapar de las denuncias que tienen Campeche, las carpetas de investigación van a avanzar, no le han quitado el fuero porque la sección instructora tiene cuatro miembros, cuatro integrantes, pero está en juicio, está su, la demanda de juicio político, está, existe, repito, se ha retardado por el tema de cómo está conformada la sección instructora y esto puede cambiar en la próxima elección, a eso le tiene miedo a Lito Moreno, no, de que tiene helicópteros, machuchones, mil doscientos millones para gastárselos en lo que le dé su gana, transando al propio INE y al pueblo, al final de cuentas, porque es dinero suyo y mío, el dinero que le dan a los partidos políticos vía prerrogativas, pues no deja de ser dinero nuestro vía impuestos, de ahí se gasta en el dinero, que para un, para, para ser democráticos, desde ese punto de vista se nota la desesperación de un PRIAN en caída libre, sin credibilidad, sin presencia, una candidata que da pena ajena y y Álvarez Maynes cometería el gran error, desde un punto de vista práctico, si tiene algunas, porque trae como siete, ocho puntos, eso es lo que trae, no trae más, y dónde van a agarrar los otros, póngale ocho puntos, ya siendo benévolo, de dónde van a agarrar más votos, si la brutarga trae veinte, pues serían veintiocho, y de dónde agarran el resto, o sea, por donde la vea, son ya las patadas de ahogado del dinosaurio que se resiste a caer, Alito si, si deja el PRI, no pasa nada, Alito si va a la cárcel, tampoco pasa nada, y está en eso, eh, entonces lo que está cuidando es su negocio político, no, no, le interesa el pueblo, si Maynes, bueno, más bien Dante Delgado, porque es el dueño del movimiento ciudadano, ¿no? Si, si Dante Delgado es inteligente, porque no creo que sea muy listo, pero si lo es, se va a quedar con los votos que tiene, porque tampoco aspiran a tener una gran bancada, aspiran a mantener el registro como partido nacional, y la presencia de Maynes les garantiza eso, ¿qué es lo que quieren? Fuera de ahí, es esa, si se pueden aliar, pues lo único que haría es lo que decías ahorita, Iber Alejandro, salir con Maynes de la mano, decir, ya declinó porque somos los mejores, y fuera de eso, un impacto fuerte no lo habría. Entonces, nos, son los, las calenturas del proceso político electoral, que vaticina un triunfo contundente de Morena, y el plan C, que sería mayoría en Cámara de Diputados, mayoría en Cámara de Senadores. Esto los tiene aterrados, y no puede ser de otra manera. Como ven los eventos, los eventos se miden, con presencia, con actividades, con, vamos, a Xochitl Galvez, en todos lados le dicen Claudia, porque están pensando en Claudia, no están pensando en Xochitl Galvez. Entonces, Maynes tiene ahí, o dicho en forma correcta, Dante Delgado tiene la opción. Sabe que si se va con el PRIAN, lo dejan sin registro. Y el PRD, pues, por la misma. Y el PRI va encaminado a lo mismo. El único que podría mantener el registro, y eso por los cotos de poder que tienen los estados donde gobierna, sería el PAN. El PRI con Durango y Coahuila no le alcanza, ¿eh? No le alcanza. Entonces, son, sí, las patadas de hogar de un dinosaurio que se resiste a morir políticamente, y a vivir del erario. En algunos tiempos decían los políticos que el lugar más feo de la política es la banca, y hacia allá se encamina el PRIAN, a la banca, la fría banca de la indiferencia social, hacia políticas mezquinas y corruptas que vivimos durante décadas. Iber Alejandro. Así es, Albino, lo ideal, bueno, yo en lo personal no quiero que se vaya Alito Moreno del PRI, ha hecho un excelente trabajo, Albino, y querido público, hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho Alito Moreno, que, pues, casi extingue a este famoso dinosaurio, ¿no? Entonces, que se quede ahí, por mí que se quede, hizo un excelente trabajo, le partió su mandarina en gajos al PRIANATO, hoy ya no queda absolutamente nada, saludos, saludos para nuestro amigo Che Hernández, saludos, este, a nuestros paisanos también. Pero, a ver, Albino, lo que decías es, es correcto, ¿de dónde va a sacar los demás votos? El, el diputado Gerardo Fernández Noroña dice, vamos a, este, a votar treinta y cinco millones, salgamos a votar para darle el regalo al presidente. Bueno, tanto es así, que ya admite Alito, entre comillas, que Xochitl Galvez no tiene, no está ni en el segundo lugar. Y mucho ojo, porque los grandes perdedores, después de esto, van a ser las encuestadoras que pusieron a Xochitl en primer lugar. Mucho ojo. También las televisoras. Ahora, ya en las televisoras, de hecho, estaba viendo información el día de ayer, que muchas televisoras ya están diciendo, bueno, ¿saben qué? Este, vamos a ganar la mayoría a nosotros. A eso le apuestan ahora. Ya la narrativa va cada vez cambiando más y más. Dicen, no, Claudia, pues, iba a ganar de manera contundente, pero ya el Congreso ese sí no lo gana Morena. Bueno, ese de ustedes no lo pueden saber. La mayoría calificada va para generar los puntos de aprobación de las reformas de la doctora Claudia Sheinbaum. Y de eso también hay que, hay que hablar, porque muchos medios de comunicación omiten esa parte, porque no quieren que la gente se entere. Pero bueno, vamos a ver más acerca de lo que está ocurriendo precisamente con el, con este tema político, Albino. Esto se pone bastante bueno. ¿Qué te parece si vamos a más información?